¿Qué onda amigos? Entonces, ustedes bienvenidos a una nueva historia en este su canal, Historiando Vlogs. Y así es amigos, el día de hoy tenemos un nuevo video en este canal. El día de hoy, bueno, pues nos toca reaccionar a una colombiana que tiene un canal en YouTube llamado Monica Ruiz. Vamos a estar reaccionando a su video, ¿Por qué amo la gente mexicana? Y de hecho te invito a que vayas a su canal y te suscribas, activa además la campanita de notificaciones para que así YouTube nos avise cada vez que ella suba nuevo contenido. Tiene un canal increíble donde reacciona a cosas mexicanas y pues yo como mexicano, pues vaya, me llamó bastante la atención el cómo se refiere a nuestra gente, a nuestras costumbres y a nuestras tradiciones. Vamos a ver qué nos ofrece Monica Ruiz para ver qué es lo que nos dice, ¿No? De por qué ama a la gente mexicana. Vamos a ver qué show. Hola a todos, mi nombre es Monica. Hola Monica. Hoy también te quiero que hablemos acerca de por qué los extranjeros nos llamaron poderos mexicanos. Perfecto, muy bien, eso sí me interesa Monica, vamos. Para nadie es un secreto que México es uno de los países latinoamericanos más alegres que hay. Así es, indudablemente México es alegre por naturaleza. Y se caracteriza por ser muy cálido. Así es. Nos hace que las extranjeras o los extranjeros nos llamaremos de los mexicanos. Algo que me gusta muchísimo de los mexicanos es que son muy románticos, muy atentos, muy detallistas y en el momento que vas a ir a un restaurante. Claro, los mexicanos somos romanticones. Le ponemos en jundia las cuestiones amorosas. Te invitan a salir, siempre están pendientes de ti, de que estés cómoda. Cuando vas a comer te sacan la silla, en algunas ocasiones. Así es, así es, cortesía ante todo a Monica. Ay, Monique, no bueno. ¿Qué pasó ahí, caray? Que hablo como muy avergonzado. Eso me sorprendió muchísimo. La verdad, me estaban bien acostumbrada. Me imagino que en mi país pasará con algunas personas, pero... ¿Cómo crees, Monique? Allá no hacen eso. Bueno, aquí en México es como cortesía básica. Entonces, es como educación de cajón, ¿no? De cajón. Otra cosa que me gustó muchísimo y me sorprendió es cuando vi a los Zócalos, en algunas ciudades del país. Vi mucho afecto entre las parejas. Las parejas se dan muchísimo cariño y de todas las edades. Claro, el amor anda en el aire. El amor anda por ahí. No creo que porque sean jóvenes se dan mucho afecto o mucho amor porque se dan de su época, pero no... Claro, pues es que están en la edad de las hormonas, imagínate, Monique, no manches. Andan con todo, eh, a tope. No llores, que se daban afecto, que se amosaban, que se querían. Y esto me gustó muchísimo, muchísimo y me sorprendió, ¿verdad? Que... ¿Qué buena, Monique? Era el hombre muy afectivo, incluso en abrazo que hacía de mí más afectivo al hombre, así más... Abrazador con su novia que incluso a ella misma, entonces fue... Pues sí, pues sí. O igual y el tipo andaba muy ganoso, ¿no? Acá andaba muy... Pues ya sabes, ¿no? Muy alegre, ¿verdad? Con la fémina. Por eso andaba crendó, ¿no? Muy interesante ver esta escena. Incluso en los estudiantes de los colegios pueden notar lo mismo. O sea, pues ellos son muy chicos, siempre los puse así, apasionados, abrazados. Pues es que es lo que te digo, Monique. O sea, andan en la edad de la calentura, andan en la edad de la punzada. Y pues las hormonas están a flor de piel. Esta juventud de ahora anda con todo. Enamoradísimos como en toda la vida. Pues sí, no machos. Sí, fue algo muy, muy bonito. Algo que también me enamora de los mexicanos es que siempre llevan en su sangre la cultura mexicana. Siempre es... Claro, por supuesto, Monique. Estamos muy orgullosos de nuestras raíces. La cultura, están enterados y informados de todo lo que ha acontecido en su país. Que por qué se hizo esta catedral. Así es, es como súper básico, ¿no? Tener conocimientos generales de la historia de nuestro México. De hecho, desde que éramos pequeños, ya en la primaria, pues nos decían que las efemérides, ¿no? Que son como fechas importantes dentro de la historia de nuestro país. Raíces, sobre los indígenas, sobre... Así es. Lenguas, el náhuatl. Claro. Y todo eso. Entonces es muy interesante. Yo creo que algo muy bonito para los extranjeros es llegar a un sitio. Y lo que más nos interesa es conocer acerca de la cultura, de la gastronomía, de su estilo de vida. Esto es algo calculador y nos gusta. Qué bueno, sí. Es que sí les explicamos cómo está la onda, cómo está la movida. Porque, pues, muchos extranjeros llegan muy verde, digámoslo así, en ese sentido. Realmente, pues, llegan así como de, hey, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué onda? Y nosotros amablemente les explicamos cómo están acá las cosas, ¿no? Para que sepan moverse, para que sepan dónde están las cosas, qué es lo que pueden ver y la historia de los lugares y así. Hola, muchachos. Buenas noches. Ah, o sea, ya habías venido, entonces, a México. Bueno, por lo que veo, ya viniste, ¿no? Creo que este es un video que insertaste dentro de tu video de algunas vacaciones que tuviste por acá. Te topaste con unos mariachis, ¿no? Ok. Bien. Pues, se acercaban muchos mariachis a tocar. Usted llegaba, pedía su mariachi, pedía su botella. Pues, tomaba su botella en la calle y oía mariachis. Esto cambió la medida, ¿verdad? A cambio la medida de que ya muchos jóvenes venían aquí. Ya no van a disfrutar de mariachis. Eso, por días, semanas. Sí, bueno, eso sí es cierto. Hubo una temporada en la que, de plano, pues, ya ir a Garibaldi era desquicio total. Realmente, pues, ya era pura borrachera, ¿no? Ya no era tanto un ambiente familiar, ¿sabes? Ya más bien era como más de fiesta, más de pachanga y, pues, ya era como más despapalle, vaya. Entonces, los políticos decidieron. Esta es una tolerancia ya que no, pues, y ojalá y no se acabe, ¿no? No, pues, a México me pude descubrir su gente, me pude dar cuenta. Que la gente tiene una pasión muy fuerte por los alimentos, por la comida. Claro, por supuesto, Monique. Aquí la comida es sagrada. Lo importante que lo tiene y más su preparación. Por supuesto. La tragadera es la tragadera, Monique. Que un tomate cocido no puede saber lo mismo que un tomate que tú lo... Ok, bueno, aquí hay que hacer una pequeña corrección. Aquí en México, esto que tú nos muestras se le llama jitomate. No tomate, tomate es otra cosa. Esto que tú nos muestras en tu video es jitomate. No te preocupes, no hay problema, Monique. Entiendo que, pues, eres extranjera y, pues, no sabes como muy bien cómo están las cosas en ese sentido. Pero no te preocupes, no hay falla, un error menor. Pero, pues, es jitomate, ¿vale? Pasas primero en el comal que le llaman en México para que sería como en el sartén. O en, no sé, o en la brasa o en otro lado. El sartén y el comal son diferentes. Como que se hace esa pequeña diferenciación. Y, pues, sí, son diferentes. No los tomamos como igual. Claro, depende de lo que vayas a hacer. Uy, las salsas de molcajete, Monique, son exquisitas. Espero que cuando hayas venido a México, pues, ya la hayas probado. Muy seguramente sí, por lo que nos comentas. Pero, de verdad, no hay comparación. O sea, una salsa de molcajete sabe a gloria, literal, a gloria. Es un pedazo de cielo en la tierra. Algo chistosísimo, preparar una salsa primero hecha en el molcajete. Ajá, así es. No, y esta preparación viene desde la época prehispánica prácticamente. No, de otra manera. O sea, no sé qué tenga que ver, en serio, no sé qué tenga que ver. Pero el sabor cambia muchísimo. Las salsas de molcajete cambian bastante respecto a las salsas hechas con licuadora. No hay punto de comparación. Mil veces por ciento. O sea, así, rotundamente, la salsa de molcajete es la chida. O sea, de verdad, es la efectiva, es la buena, es la chida. La relación cambia muchísimo. Lo que me dan a enamorarme, la dedicación que ponen estas madres o estas personas para preparar. O personas que trabajan en los restaurantes. Claro. Lo hacen con mucho amor. Personas muy profesionales. Es que le llaman más como el tener sazón, ¿sabes? Es como, sí, esa persona tiene buen sazón. O sea, guisa bien, lo prepara chido. Muy, muy rica. Es enamorada de miles de platos de México, entre esos, el mole poblano, los chiles en Nogada. Riquísimo. Los chiles en Nogada, hay muchas historias respecto a cuál es su origen. Se comenta que fue hecho por primera vez con las monjas en Puebla para conmemorar la independencia de México. Sin embargo, hay datos que nos sugieren que este platillo viene de mucho antes, ya desde el periodo colonial. Me gustan muchísimo los tacos. Yo no sé enamorar los tacos, pero creo que me enamoré muchísimo. Es que los tacos son sagrados, Mónica. Aquí los tacos son, son sagrados. Son la comida de los dioses. Las quesadillas, las quesadillas son deliciosas. Claro. O sea, jamás en mi vida pensé que... Quesadillas de suerte de calabaza. O sea, para una quesadilla... Sí. Es algo delicioso. Así es. Y hay una controversia entre mexicanos que los que no son del centro del Valle de México dicen... Ay, es que ¿cómo pueden comer quesadillas sin queso? Pues es que las quesadillas pueden ir con o sin queso. Y si no estás de acuerdo, coméntalo acá abajo en los comentarios. Realmente aquí para los chilangos, pues sí, hacemos una clara diferenciación entre quesadillas con queso y quesadillas sin queso. Me valore muchísimo eso porque en algunas ocasiones aquí en Colombia la vida llega a ser muy rutinaria. Sí, claro, te entiendo. Sí, a veces no se puede, ¿no? Claro. Y si comes y lo disfrutas, pero no te tomes el tiempo para sentir la textura de los alimentos, para contagiarse, para valorar, para probarlo, así, esa... Te entiendo. Uno a veces anda de aquí para allá y pues la neta no se detiene a comer chido, ¿no? Yo veo en los mexicanos como ese detalle de mira, pruébalo, mira cómo sabe, mira cómo se prepara, si se prepara, si sabe así, si no se prepara, si no sabe así. Sí, los sabios consejos de comida. Lo disfrutan como si fuera la primera vez, o sea, nos sorprende muchísimo. No por nada tenemos una de las gastronomías más importantes a nivel mundial. El taco es tonto en los días de su vida, pero cada día lo disfrutan como si fuera la primera vez. Sí. Aquí en Colombia la comida muy tradicional. ¿Qué pasa en Colombia? ¿La empanada? Una de las comidas, digamos, que callejeras es la empanada. O sea, vendrán siendo aquí como los pastes, ¿no? Aquí también hay de los dos pastes y empanadas, medio se parecen, ¿no? La verdad, pues yo la disfruto y es muy rica, pero si yo como empanada hoy, o mañana, o pasado mañana, es muy rica. Pero no la disfruto tanto como pasa ya que se come un taco y yo veo ese deseo que el taco voy a comer hoy, o mañana voy a comer un taco, o así. Sí, no, es que te digo, los tacos son... Cada vez que voy a comer, ¿verdad? Que siempre estoy probando un guacamole, siento el sabor de... Se usa este con tomate, el tomate, la textura de la cebolla, el azahar, puedo sentir los ingredientes totales... Qué bueno, qué chido, qué chido. Muy, muy bonito. No se trata de llenar el estómago, sino de disfrutar. Claro. Eso me da mucho gusto. Qué bien, Monique, qué bien. Me da mucho gusto. Es muy bonito, aparte que estamos hablando de que los mexicanos son románticos, son maravillistas. Sí. Le sacan la silla para que te sientes en el resto. Así es, cortesía ante todo. Te deja pasar de primero cuando te vas a subir a un bus. Claro. Siempre te deja subir de primero. Bueno, aquí les decimos, no tanto bus, sino puede ser el camión, la pecera, el micro o la combi. Y bueno, eso de que te dejamos pasar, sí, dentro de lo que cabe, a veces sí, pero hay veces que en horas pico, pues la gente como que le baja dos rayitas al respeto y es como de, pues ya entre quien pueda, ¿no? La neta. Te vas a bajar de primero, te vas a jugar en el bus, me imagino que habrá recepciones en todo el país, pero la mayoría de las personas y de los hombres pudieron notar que eran muy caballerosos en este aspecto. Qué bueno, Monique, que te llevas esa impresión. Qué chido. Algo muy, muy bonito. Ajá, dime. En México se festeja el día de los novios o de los enamorados, más o menos en el día de febrero. Claro, San Valentín, en 14 de febrero, así es. En Colombia es el día de la morida festar, es en septiembre. En septiembre, órale. Guau, qué loco. Se acostumbra a desplegar regalos. Así es. Hace unos pagos con nombres y pues los intercambian. El que sacó a la otra persona hacía otro de los consejos. En México vi que se dan muchos regalos. Así es, regalos. Las dulces y lo que le llevan flores. Sí. Muy bonito. O sea, lo viven. Es una fecha muy importante y me gustó. Me la vuelvo muchísimo. Qué bueno, qué bueno que te gustó, Monique. Una ocasión, algo que me sorprendió bastante, es que me quedó antes de presentar a un señor. Ajá. Eso me ocurrió exactamente en Ponteagruz. Ok. Me ha pasado, creo que fue, ¿verdad? Vale. Y pues el señor no lo conocía, no era de la familia, como tal, de las personas mías conocidas. Ajá. Y el señor me saludó, no sé si en otra día me conocían, pero me saludó con mucha calidez. Como decía, de hace mucho tiempo. Órale. Eso está raro, ¿eh? Porque, pues, generalmente aquí en México no se acostumbra a dar doble beso, ¿no? Siempre, generalmente, es uno. Probablemente sí haya sido español o andaba un poco happy el señor, no sabemos. Entonces fue algo muy curioso. Al principio como que, ¿no? Pues sí, ¿no? Claro, pues te paniqueas, ¿no? ¿Quién no? No, pues, como que, ¿qué onda? Hasta yo como mexicano me sacaría de onda, ¿no? Que doble beso, aquí no se acostumbra. Porque aquí en Colombia, pues, uno se saluda de la mano, se saluda de beso en la mejilla, pero ese beso en la mejilla. Aquí es igual. Rose entre mejilla y mejilla. Claro. En el que suena el beso, o sea, algo así. Aún en el mejilla. Ajá. O sea, digamos que esta, el torso de mi mano, viene siendo la mejilla de la otra. Claro, te entiendo. Entonces, como que pone la mejilla y lo todo se pone el rodero. Sí, es así. Aquí en México es igual, es como que besas al aire, ¿no? Es nada más el pequeño roce. Hola, dos personas de mi ruido. Ay, en la calle ya me ocurrió muchas veces de que me saludaron y me iban a dar un beso. O sea, me dieron el beso con su boca así, con su salida. ¡Órale! En su herida y con esa calidez. Y el otro de una vez aquí para que no pones de más. Entonces, es que muy chistoso. Al principio, como que yo no como así, pero o sea... Pues es que sí te paniqueas, la neta. Pero va a ser parte de su cultura. Y se siente bonito. No lo que pasa. Qué raro, ¿eh? No es tanto parte de nuestra cultura, Monique. Pero a ti te tocó algo extraño, sin duda. Pues sí lo entiendo, ¿no? Cualquiera se paniquearía en esa situación. No lo hacen todas las personas. La verdad, no lo hacen todas las personas. Sí, lo que te digo. No todos. En algunas ocasiones, podría decir, como tres veces, más o menos. Ya. Entonces, como que empiezo aquí. Y empiezo aquí de una vez. Y el abrazo. Es un abrazo como que me hubieran visto hace diez años. Te llegas del país. Sí, eso. Sí, somos muy efusivos, Monique. Un abrazo así enorme, enorme, enorme. Y como que tú lo conozco, lo conozco, lo conozco, lo conozco. La verdad es que es parte de muchas personas que sienten así su afecto y su cariño. Bueno, hasta que llegó mi video, me espero que todo ha hecho. Oh, qué caray. Estaba, de verdad, que es un pedazo de todo lo que quería expresar. Y todo, lo mucho que me falta expresar con médicos. Ajá. Así que teniendo muchos videos sobre mi experiencia que he tenido ahí. Y no solo eso, sino también de mi país. Así que estén muy conectados aquí en mi canal. Para los que no se han suscrito, no pierdan la oportunidad. Es gratis. Suscríbanse. Vale. Sí, suscríbanse a su canal. Como ya les comenté hace rato. Aquí tienen la campanita de publicaciones para que la dicen cada vez que yo suba un video. Perfecto, perfecto. Tienen sus comentarios. Claro. Quieren que les hiciera el video. Claro, claro. Intervencias. Aquí en la campanita de descripción, en la parte de abajo. Ok. Mostrame. En la parte de abajo de la pantalla. Y ahí pueden ver todas mis redes sociales, Instagram. Bueno, la verdad estuvo bastante chido. Me divertí. Es agradable. Ahora ya entiendo por qué amas la gente mexicana. Como bien lo dices en tu video. Pues qué chido, Monique. Qué chido que te llevaste una buena impresión de nuestro país, la verdad. Y pues bueno, coméntame aquí abajo si quieres que siga reaccionando a estos videos de extranjeros que reaccionan a mi país. Y a nuestras costumbres y a nuestras tradiciones. Y a todo lo que tiene que ver con México. No olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Y activa además la campanita de notificaciones para que así YouTube te notifique cada vez que yo suba nuevo contenido. Por esta ocasión, eso ha sido todo amigos. Pero nos vemos la próxima con una nueva historia solamente aquí en este tu canal. Historiando Vlogs. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!